¡Anne! Traiso de tu confianza, baby, acabé con tu vida, baby Fui todo un idiota, no te supe valorar Nunca vi lo que fuiste, baby, me ganó el egoísmo, baby Te robé las alas, te perdí en la oscuridad Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Quiero que escapes una noche conmigo, volvemos juntito Entregas tu boca y volvamos al sitio Donde esa noche nos besamos, baby Yo sé que tú quieres volver Perdóname, si te digo la verdad, me equivoqué Si quieres volver a hablar, te buscaré Porque yo digo lo que siento Y te juro, soy sincero